con el tema el conflicto espiritual de israel apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer algunos versículos y después procederemos a darle el desarrollo y la interpretación a este pasaje tan profundo de la palabra de dios apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete de ademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para dios y para su trono y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días o sea tres años y medio después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él el 22 de septiembre pasado del año en curso 2011 en que nos encontramos se llevó a cabo una reunión en la organización de las naciones unidas en la ciudad de nueva york eeuu de norteamérica donde el presidente de la organización para la liberación de palestina mamud abbas se presentó diciéndoles a las naciones del mundo ahorita se calcula que somos casi 193 naciones en el mundo entero que demandaban que el estado palestino fuera reconocido internacionalmente en el mundo pero además que se le concediera un lugar en el consejo de seguridad de las naciones unidas entonces 123 naciones separaron aplaudirle a mamud amas le aplaudieron y reconocieron verdad que la petición que él estaba haciendo era buena en seguida vino de también de benjamín netanyahu el primer ministro de israel y dijo lo siguiente no podemos entrar en ningún tratado ni reconocer nada sin que antes ellos reconozcan que israel es un estado independiente libre y soberano y que nos respeten nuestra soberanía cuando el estado palestino nos reconozca que nosotros somos un estado independiente y soberano y tenemos el derecho también de existir en esta tierra entonces nosotros vamos a poder firmar la paz con ellos y benjamín netanyahu dijo estas palabras vamos en este mismo día para que ya que estamos todos juntos a firmar enfrente todos ustedes el tratado de una vez con los palestinos inmediatamente después que de netanyahu dio este discurso en una hora el presidente palestina había tomado el avión de regreso a ramalá israel no quisieron firmar absolutamente nada porque verdaderamente nosotros sabemos que en el fondo del asunto no quieren firmar la paz con israel realmente el intento es destruir al estado de israel sacarlos totalmente al mar mediterráneo y tener ellos absolutamente el control soberano de todo el medio oriente este antisemitismo y este odio contra la nación de israel no es algo que pertenezca al mundo moderno lo encontramos en las páginas de la biblia y una de las cosas que hemos tratado de explicarles a sociólogos antropólogos arqueólogos a historiadores es que si hay alguna persona que nos pudiera explicar este odio contra israel este odio contra la biblia y el odio contra la persona del hijo de dios de jesucristo por ejemplo en la segunda guerra mundial un hombre llamado adolfo hitler tenía la guerra contra rusia contra josé stalin que se unió con western churchill en inglaterra y se unieron con los estados unidos de norteamérica los japoneses los italianos se unieron con alemania para pelear contra rusia inglaterra y estados unidos de repente adolfo hitler en 1943 42 43 se olvidó de rusia se olvidó de inglaterra se olvidó de eeuu y concentró su odio contra un grupo étnico de personas en europa que se llamaban los judíos ellos ni siquiera en esa época eran una nación no tenían armamento no tenían un ejército no tenían un un estado donde reunirse ni un gobierno y él trató de exterminarlos a todos porque alguien le metió en la cabeza que si la raza aria la raza que adolfo hitler quería establecer en el mundo la pureza de la raza aria pudiera llegar a la supremacía del gobierno internacional el único obstáculo serían los judíos de donde salió esta idea de que los judíos iban a tratar de impedir que hitler tuviera el poder en el mundo bueno antes de hitler comenzó a circular un libro que se llamó los protocolos de los ancianos de sion un libro antisemita que comenzó a propagar en el mundo que los judíos eran los culpables de todas las guerras y de todos los problemas en el medio oriente entonces este odio jaroch podríamos decirle de hitler contra los judíos es inexplicable por los sociólogos por los arqueólogos por los antropólogos por los historiadores nadie entiende por qué hitler se concentró en odiar conscientialmente y de una forma providencial al pueblo que está marcado aquí en la biblia que fue el pueblo que dios escogió para que a través de ellos viniera la biblia y el hijo de dios el mesías estos juicios que nosotros vemos que dios va a comenzar a enviar en el mundo vamos a poder entender el origen de todas estas cosas y a través del estudio de este pasaje nos vamos a preguntar por qué este odio porque los cantantes como lady gaga marlene mason los beatles los que son más famosos michael jackson etcétera etcétera porque se concentran en atacar a jesucristo porque esta mujer totalmente poseída por cuando quien sabe cuántos miles de demonios lady gaga se tiene el suelo y cada canción tiene que estar atacando la persona de jesús porque jesús porque no mahoma porque no mahoma gandhi porque no jade krishna porque no confucio porque no otros líderes de religiones porque john lennon antes de ser asesinado en nueva york dijo que él era más grande que jesucristo porque marlene mason agarra la biblia y porque no agarra el corán porque no agarra el mahalivana buta porque no agarra el tripitaca de buda porque no agarra otros libros sagrados y eso es sobre la biblia sobre que escupe sangre y le arranca las páginas de la biblia porque ese odio en el mundo señores que nos escuchan también a través de la televisión es contra la biblia contra los judíos y contra los cristianos porque no contra otras religiones porque los cantantes endemoniados los cantantes famosos los cantantes que están en las drogas los rolling stones judas priest vuelvo a repetir todos ellos el odio es contra la persona de jesucristo porque cuando le preguntaron a madonna que porque usaba crucifijos en sus vestidos que si ella era cristiana madonna contestó no no soy una persona cristiana simplemente me encanta tener hombres encuerados junto a mí por eso traigo crucifijos colgando en mis vestidos porque tiene que ser la persona de cristo y porque tiene que ser el pueblo de dios vamos a encontrar las respuestas en esta mañana vean en primer lugar en el versículo 1 de nuestro pasaje que dice la biblia que aparece una gran señal la palabra semellón en griego que se tradujo señal significa algo síganme con mucho cuidado algo que apunta hacia una dirección entonces cuando vas en la carretera ves una flecha así con un ángulo 45 grados que está diciendo vuelta totalmente en curva hay otra señal que te dice adelante hay un restaurante pero las señales no sirven para apuntarnos hacia algo que está hacia adelante entonces cuando dice la biblia que en el cielo apareció una una señal es una señal que está apuntando hacia dónde una señal que está apuntando hacia la tierra en otras palabras se está retratando a israel en el cielo y a satanás en el cielo en un conflicto espiritual en el cielo que tiene repercusiones abajo en la tierra por eso es la señal en el cielo de satanás del dragón y de la mujer dice la biblia que esta primera señal que está apuntando la guerra espiritual que se libra aquí abajo en el mundo es la guerra que se libra en el cielo en las regiones celestiales cuando tú tienes un conflicto en tu familia un conflicto con tus amigos un conflicto con tus enemigos cualquier tipo de conflicto dice efesios 6 12 que nuestra lucha no es entre nosotros con carne ni con sangre no es contra tu suegra no es contra tu hijo no es contra tu ex esposo ni contra tu ex esposa nuestra lucha es con huestes espirituales criaturas invisibles de maldad en las regiones celestes y que para que podamos resolver los problemas aquí abajo en la tierra que se libran en el cielo no hay más que una sola forma y es en la oración es orando la única forma que tenemos la victoria en el antiguo testamento esto es ilustrado de manera preciosa cuando comenzó moisés a luchar contra los países contra las tribus cananitas y le alzaron las manos a moisés y cuando le tenían alzadas las manos a moisés en la montaña josué abajo en el campo de batalla ganaba la guerra cuando moisés bajaba las manos josué perdía esto es una ilustración que mientras estemos levantando oración al cielo por nuestra familia por nuestros hijos por nuestra iglesia por nuestro estado por nuestra nación por el mundo vamos a ver la victoria garantizada si tu vecino te está molestando y te pone el radio a las dos de la mañana a todo el volumen no te levantes y oye tal por cual abre la puerta bájale híncate con tu familia y comienza a reprendir los chamucos de tu vecino comienza a atacar los demonios de tu novio los demonios de tu ex esposo los demonios que están tratando de devastar a la humanidad de atormentarnos de ponernos a unos contra otros de dividirnos a unos contra otros de sembrar semillas de dudas contra la autoridad establecida por dios la rebelión es la primera manifestación de una opresión demoníaca la rebelión contra la autoridad porque la autoridad ha sido establecido por dios para que nosotros podamos entender que no hay autoridad sin autoridad con la rebelión de los hijos contra los padres de las ovejas contra 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 este contra sus pastores de los ciudadanos contra el gobierno y las revoluciones todos estos conflictos contra la autoridad son obra verdad del mundo invisible de satanás entonces esta mujer que es vista en el cielo noten ustedes que estaba vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas quién es esta mujer bueno hay una interpretación que dice que era la virgen maría sin embargo verdad no era la virgen maría porque en génesis capítulo 37 se representa a israel en el sueño que jose tuvo donde las doce tribus representan las doce tribus de israel las doce estrellas y vemos nosotros que esta mujer vestida del sol no solamente aparece con las doce estrellas sino que dice el versículo 2 y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento vamos pues a ver una mujer en el cielo embarazada a punto de dar luz quejándose porque el niño ya está por nacer y quién está enfrente de ella el dragón escarlata que la vida nos revela que es satanás esperando para que esta mujer pueda parir y tener su hijo y atacar al hijo inmediatamente vemos nosotros que desde que israel iba a traer al mundo a jesucristo satanás lo estaba esperando para destruirlo pero vamos primero a corroborar de que esta mujer es israel en isaías capítulo 66 isaías capítulo 66 versículos del 7 al 8 veamos esta profecía acerca de israel setecientos cincuenta años antes de que cristo naciera dice isaías 66 versículo 7 antes que estuviese de parto dio a luz antes que le viniesen dolores dio a luz hijo quien oyó cosa semejante quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez pues en cuanto sion o sea israel estuvo de parto y dio a luz a sus hijos aquí está esta profecía que se cumplió el 14 de mayo de 1948 ahí le puedes poner junto a tu biblia se cumplió el 14 de mayo de 1948 cuando ante el asombro de las naciones ante la expectación del mundo entero algo inusitado en la historia humana de la política de la economía del ejercicio militar jamás había visto el mundo que en un solo día se formara una sola nación la nación de israel el 14 de mayo de 1948 cuando después de que los aliados entraron a berlín bajo el general douglas macarthur que encabezó la coalición para poder derrocar adolfo hitler después de que él se suicidara junto con su esposa eva brown en su búnker encontraron llenos de cadáveres alrededor de berlín a más de 500 budistas monjes budistas muertos alrededor de berlín que estaban haciendo los monjes budistas en la segunda guerra mundial alrededor de hitler a porque de acuerdo a la historia hitler recibió una visita de un extraterrestre que sabemos quién es este extraterrestre que le reveló que en las montañas de los himalayas se encontraba el secreto del super hombre y después esto fue asumido por una sociedad ocultista en europa que se llamó la sociedad del tule y comenzaron a aceptar lo que 30 o 40 años antes de hitler un hombre llamado frederick nietzsche el padre del ateísmo del siglo 20 el que escribió así hablaba zaratustra nietzsche un filósofo alemán que a los 36 años de edad lo encerraron en un manicomio y acabó homosexual y totalmente desquiciado de su mente escribió que dios estaba muerto escribió que el cristianismo es una religión de los débiles escribió que si cristo hubiera triunfado no se hubiera dejado crucificar y escribió que él podía crear un superman un super hombre de ahí nació superman el hombre araña simán todo y todos los grandes héroes que hollywood ha llevado a la pantalla para poder crear dentro de nosotros que puede existir un super hombre alguien que venga a libertarnos alguien que venga a sacar de nuestros problemas alguien que detenga los meteoros alguien que impide que la tierra se pueda ser destruida no el hijo de dios sino el super hombre creado en la imaginación de los seres humanos nietzsche escribió esto hitler lo creyó que podía existir una raza de super hombres y por eso hitler se enfocó en desarrollar la raza aria para que solamente los arios los anglosajones este conquistaron el mundo y entonces comenzaron a hacer experimentos con su doctor mengel el doctor mengel el doctor de hitler comenzó a abrirles a las mujeres embarazadas el vientre a sacar a los fetos y a comenzar a hacer mezclas ya de intentos de clones ya desde la segunda guerra mundial damas y caballeros y tratando de mezclar espermas de seres humanos con animales comenzaron los experimentos donde el hombre se comenzó a creer que somos dioses y que podemos nosotros mismos mejorar nuestra raza y podemos nosotros llegar a crear una raza super humana ahora en el siglo 21 esto se llama trans humanismo donde laboratorios ahorita en francia en inglaterra y en eeuu se están llevando mezclas de adn del código genético hereditario que está comenzando a ser descifrado para mezclarlo con animales acabo de decir un reporte donde decían tres científicos alemanes lo siguiente los los murciélagos tienen un de un sistema de radar increíble que no tiene el ser humano los gatos ven con unos ojos que el ser humano no puede ver el delfín tiene un sistema de radar también increíble que no tiene el ser humano que pasaría dicen estos científicos alemanes si nosotros pudiéramos de alguna manera sacar el adn del murciélago del delfín de los diferentes animales que tienen conocimientos y este actitudes diferentes a los seres humanos y lo mezclamos con el ser humano no vamos a crear un ser humano que tenga un radar que tenga este con estas cosas que tenga la vista de un gato etcétera etcétera y parece cuento de ciencia ficción damas y caballeros santos de dios esto se encuentra en apocalipsis capítulo 9 en la cuarta trompeta y en la quinta trompeta encontramos que los demonios que salen del abismo comienzan a manifestarse en forma de humanos de reptiles y de animales o sea que estas mezclas que nosotros creemos que ahora son ciencia ficción de acuerdo a la biblia van a llegar a su realización realización en los próximos años y ahorita lo que se busca precisamente es mezclar animales con seres humanos para mezclar verdad un burro con una mula y que sale de la cruza de un perdón de un caballo con una mula perdón perdón si cruzas un caballo con una burra nace una mula y la mula nace híbrida porque porque ha violado las leyes del génesis génesis 1 12 y 13 donde dios estableció que cada cosa se produjera de acuerdo a su semilla y de acuerdo a su especie y cuando el hombre quiere ser dios altera la genética humana entonces vemos claramente que en isaías 66 se levanta la nación de israel como consecuencia de la segunda guerra mundial y ante los ojos del mundo comienza israel a abrirse paso a través de la historia veamos ahora en el mateo capítulo 2 mateo capítulo 2 de qué forma desde que jesús iban a ser el dragón escarlata satanás a quien va a usar a quien usa dios dios ahorita podía mandar a un ángel a que les predica el evangelio podía mandar un ángel a que tuviera los tsunamis y las tormentas verdad pero dios usa a su ejército que somos nosotros dios usa hombres indignos como nosotros los predicadores inútiles que solamente somos pobres instrumentos de dios usados por su gracia y su misericordia para transmitir un mensaje donde nosotros no debemos ser adorados ni alabados hoy el hermano es un gran predicador lo que seamos es por la gracia de dios no es que seamos competentes ni capaces sino que todo lo que podamos hacer es porque es dios trabajando a través de nosotros para que siempre la gloria sea para él cuando el hombre trata de atraer sobre su persona el aplauso la adoración sobre su persona es cuando el hombre le ha robado la gloria a dios y eso hace enojar a dios entonces nosotros damos cuenta que satanás usa verdad hombres como hussein como mamar gadafi como yasser arafat como benito mussolini como jose stalin como frederick nitch como sigmo froy para inyectar veneno filosofías ideas a través de libros que lees a través de revistas que lees como cosmopolitan como divorciarte y ser feliz y babosadas como las telenovelas triunfo del amor verdad puras estupideces verdad donde la gente se envenena y creen que eso es la vida creen que eso es la realidad pero la realidad es completamente diferente son burbujas que el diablo nos pinta oasis que no existen más que las mentes de personas enfermas pero quien les puso esas ideas a esas personas que hicieron esas telenovelas y esas revistas y esas películas satanás nosotros no estamos ciegos para darnos cuenta que no es obra ni coincidencia de la fortuna ni de un accidente es obra de espíritus que están operando en el mundo para tratar de atormentarnos y alejarnos y herirnos y desviarnos de la palabra de dios dice mateo capítulo 2 versículo 13 que aparecieron un ángel a josé y a maría y en un ángel se le aparecen sueños a josé y le dice levántate y toma al niño y a su madre huye egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que herodes buscará al niño para matarlo lo que mateo nos dice que estaba sucediendo aquí abajo en la tierra apocalipsis 12 nos levanta nuestros ojos para enfocarnos y nos corre la cortina del mundo espiritual y nos dice que aquí cuando maría estaba embarazada lista para partir a jesucristo en el cielo ya estaban las huestes espirituales satánicas adobrando en hombres aquí abajo en la tierra para impedir que el hijo de dios naciera toda la guerra se desarrolla en el cielo por eso apareció una gran señal una señal que nos muestra que es en el cielo donde se libran las guerras espirituales todo es absolutamente en el mundo invisible veamos otro ejemplo y dice el versículo 16 de mateo 2 herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido en los magos vemos nosotros que apocalipsis 12 nos retrata y nos corre la cortina del mundo espiritual israel iba a parir a jesucristo a través de maría y satanás iba a estar esperando a cristo desde que naciera para atacarlo y lo mismo pasa con nosotros pregúntate muchas veces por qué has tenido accidentes y sigues vivo pregúntate muchas veces por qué te dejaron tus padres y tú sigues vivo pregúntate por qué tuviste la madre que tuviste o el padre que tuviste pero tú sigues vivo y tú no tienes por qué seguir lo que tus padres te inculcaron si fue negativo desde luego si tu madre fue una prostituta tú no tienes por qué seguir rompe con esa maldición porque satanás quiere destruir toda la semilla de tu madre y que viene de tus abuelos y bisabuelos si tu padre fue traficante o tu padre fue un infeliz que dejó a sus esposas tú no tienes por qué hacer lo mismo con tu esposa ni con tu familia Dios nos da a nosotros la capacidad en el Espíritu Santo de romper las maldiciones y de por ahí iniciar una nueva generación con nuestros hijos y que tus hijos no sean tampoco como sus abuelos ni como nuestros bisabuelos tenemos que ya una nueva generación formarla a nosotros y tú y yo que me escuchan y también por la televisión recuerda una cosa estamos para cambiar nuestra generación somos los únicos que vamos a poder heredarle algo y transmitirle algo a la próxima generación que son nuestros hijos qué ejemplos les estamos dando vean ustedes todos nosotros somos padres de familia y todos somos padres de la mayoría de hijos adolescentes qué ejemplos tienen los chavos ahorita qué ejemplos tienen Lady Gaga, los Beatles y música, esto y el otro, telenovelas rodeados sexo, pornografía, internet, toda esta tecnología que está siendo usada para destruir sus mentes porque Satanás quiere destruir nuestra semilla desde que nosotros nacimos Satanás ha tratado de destruirnos para abortar la misión que Dios nos ha dado en esta vida veamos ahora a continuación regresamos a Apocalipsis 12 y vemos que el hijo que tiene la mujer es arrebatado dice la Biblia en el versículo 5 ella dio a luz a un hijo varón que regirá con barra de hierro a las naciones aquí entre el versículo 4 y el versículo 5 de Apocalipsis 12 hay dos mil años de intermedio y así hay muchos pasajes en la Biblia donde entre un versículo y el otro versículo hay miles de años ella dio a luz a un hijo varón y eso fue hace dos mil años cuando regresa Cristo a regir las naciones dos mil años después en un solo versículo hay dos mil años de diferencia y dice la Biblia y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono aquí está mencionando la ascensión de Jesucristo Cristo murió crucificado en la cruz pagó con su sangre por nuestros pecados y fue a los 50 días ¿verdad? ascendido al cielo en medio de todos sus discípulos ahora dice a continuación nuestro pasaje en Apocalipsis capítulo 6 en adelante y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar por Dios preparado para que la sustenten dos mil doscientos sesenta días aquí está hablando ya y brincándose a la gran tribulación cuando el anticristo surja en el mundo después de que se junten diez naciones cinco de Europa y cinco del Medio Oriente esto es interesante a la luz de los acontecimientos internacionales que continuamente estamos rodeados escuchando a través de las noticias Europa ahorita está ardiendo ¿por qué? porque Grecia y porque España Irlanda están en bancarrota pero como hicieron un tratado desde 1957 el tratado de Roma para unificar Europa y para protegerse que ya no fueran las naciones conquistadas por el comunismo entonces la Unión Europea decidió unirse para poder presentar un frente militar político y económico a la amenaza del mundo entero bueno se unificaron ahorita son 27 naciones y la Biblia dice que van a salir diez naciones del antiguo imperio romano de donde saldrá el anticristo se van a formar cinco naciones de Europa con cinco del Medio Oriente y se van a unir el Medio Oriente y Europa no el Medio Oriente y Estados Unidos Estados Unidos de acuerdo a la Biblia va a pasar a ocupar un segundo o tercer lugar en la supremacía mundial ahorita está China como número uno la India y Brasil el desarrollo económico le siguen ahorita a la China y Europa tiene que estabilizarse prestándole ahorita dinero a Grecia a España a Irlanda para poder regularizar el euro es por eso que el dólar está ahorita que en 13.50 que en 3.75 que en 12.50 hay un común peso de fluctuación ahorita en el intercambio internacional y en las bolsas de valores precisamente porque se está nivelando en Europa y si no se nivela en Europa el dólar se hunde y si se hunde el dólar se hunde Latinoamérica ¿verdad? porque desgraciadamente casi toda Latinoamérica depende de la influencia de la moneda norteamericana pero vemos esto que es maravilloso a la luz de estos acontecimientos porque el anticristo va a surgir precisamente para perseguir a los chinos a los musulmanes a los maometanos a los turcos el anticristo va a tener una sola misión igual que Hitler igual que Amán igual que Hussein igual que todos los dictadores igual que los cantantes igual que los escritores de Hollywood todo siempre ha sido Israel y los cristianos el blanco el blanco de Satanás nosotros somos el blanco ahora lo entendemos porque la Biblia es el único libro que nos explica este odio Jaroch este odio inexplicable que la gente no entiende por qué por qué tienen que ser los judíos y por qué tienen que ser los cristianos y por qué tiene que ser la Biblia el libro más controvertido más burlado más atacado y por qué siempre que se hace burla en las películas la burla somos nosotros o Dios por qué lo entendemos ahora porque los principados invisibles saben perfectamente bien que tú y yo tenemos la unción del santo y que mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo por eso nada más Satanás sabe cuando un padre bendice a su hijo cuando está en la cuna antes de acostarse con su esposa te bendigo en el nombre de Jesús cada vez que tú bendices a tus hijos menores de edad les estás poniendo un cerco para que el enemigo no los toque tu hijo si a grandes también le puedes decir que me voy con mi novia te bendigo en el nombre de Jesús padre te pido que lo guardes etc etc es nuestra bendición sobre las cabezas de nuestros hijos los que los guardan de Satanás por eso dicen 1 Corintios capítulo 7 que cuando en un matrimonio uno no es cristiano y en este caso la mamá es cristiana por el hecho de que haya una persona cristiana en el matrimonio los hijos son santificados que significa esto son apartados son separados Dios los va a cuidar porque mientras esa madre no importa que el esposo sea borracho parrandero y jugador pero si la madre hace lo mismo que el esposo no tienen esperanza los hijos con un solo padre que se mantenga fiel a Jesucristo Dios salve esa familia uno solo por ahí de ahí la importancia de nuestras oraciones y de la santidad del matrimonio porque es la santidad del matrimonio lo que Dios bendice cuando no hay santidad en el matrimonio Dios no puede bendecir al matrimonio ni tampoco la generación que viene detrás de nosotros inmediatamente después de la tribulación cuando Satanás lanza su ataque final contra la iglesia y contra los judíos dice el versículo 7 del 7 al 9 hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles la Biblia nos muestra solo dos ejércitos en el mundo invisible espiritual no hay tres no hay cuatro solamente hay dos ejércitos Chivas y América Barcelona y Real Madrid si imaginas alguien que traiga una camiseta que diga América y abajo Chivas oye a quien le vas a los dos no lo puedes decir es a los dos verdad sabes una cosa o te pones la de la América o te pones la de las Chivas o te pones la del Barcelona o te pones la del Real Madrid pero no podemos servir a dos amos y así pasa en la vida cristiana tenemos nosotros que decidirnos hay dos ejércitos arriba y dos ejércitos abajo ahorita en esta iglesia y los que nos ven por la televisión solamente hay dos clases de personas los que están con Cristo y los que están en contra de él tú me puedes decir no yo no estoy en contra de Cristo pero tampoco estoy a favor de él no puedes hacer eso el que no es conmigo desparrama dijo Jesucristo y si estás con Cristo estás con Cristo hasta la muerte y no te importa la persecución ni las burlas y estás con Cristo no con tus palabras sino con tu conducta con la forma como tú te conduces demuestras al mundo que tú estás en el lado de la América o estás en el lado de las chivas ¿a quién le echas porras? no puedes decir América América chivas 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 ¿verdad? tenemos que decidirnos ya a qué vamos a servir dos ejércitos Miguel es retratado en Daniel capítulo 10 y Daniel capítulo 12 como el arcángel que defiende a Israel Miguel y Satanás es el comandante en jefe de la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios este conflicto de Apocalipsis 12 nunca en la historia se había llevado a cabo más que de forma individual veámoslo en Daniel capítulo 10 ¿qué les quiero decir? que nunca hasta el futuro en el tiempo de la gran tribulación se van a enfrentar los dos ejércitos a muerte antes de este conflicto que aún no se ha llevado a cabo Daniel capítulo 10 la Biblia nos revela que hay guerra entre el ejército de Satanás y el ejército de Miguel de Dios los ángeles que permanecieron fieles a Dios ahora en Daniel 10 encontramos esto Daniel comienza a estudiar el libro de Jeremías y descubre en el libro de Jeremías Daniel que 70 años de la cautividad babilónica habían llegado a su fin y que estaba por cumplirse los 70 años para que Dios libertara a su pueblo entonces Daniel dándose cuenta de lo cerca que se encontraba el poder de Dios para regresárselo a su pueblo y su pueblo que comenzara a caminar otra vez con él comienza a ayunar durante tres semanas y a pedirle a Dios Señor ilumíname cuál es el futuro de la nación de Israel Daniel Daniel es el ABC de todas las profecías de la Biblia Daniel yo no puedo leer Apocalipsis ni enseñar Apocalipsis sin conocer Daniel y no puedo yo enseñar el libro de Daniel sin conocer al Apocalipsis porque son Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis del Nuevo Testamento es el que escribió Juan entonces Daniel se pone a ayunar durante 21 días y miren lo que pasa en el cielo mientras Daniel está orando para que Dios le mande respuesta Dios manda a un ángel del cielo y ahí viene el ángel y antes del ángel de llegar a la tierra se le atraviesa un principado satánico que en ese tiempo era el principado de Persia lo que se llama ahorita Irán en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán se le atraviesa un principado satánico que controlaba todo el imperio de los persas para que la respuesta no le llegara a Daniel y se agarran estos dos ángeles del chongo aquí arriba en el cielo vean lo que dice Daniel capítulo 10 versículo 12 entonces me dijo Daniel no temas le contesta el ángel porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido que cosa pone en movimiento a los ángeles de Dios nuestras oraciones nuestras oraciones no hay ninguna otra cosa tú le puedes chillar a Dios ay señor ay cuida de mi hijo haz lo que quieras si no te pones de rodillas y oras y no necesitamos ponerlos de rodillas aquí en la iglesia verdad lo pones en nuestra casa en privado si no te pones tú y no tienes un tiempo de rodillas en tu casa tú no vas a mover el corazón de nadie aquí abajo en la tierra porque todas las guerras son espirituales como lo vamos a ver entonces desde que Daniel comenzó a orar Dios envió a su ángel porque Dios quería contestar a Daniel versículo 13 más el príncipe del reino de Persia esta palabra zar S-A-R en el hebreo principado del reino de Persia se me opuso durante 21 días el tiempo que Daniel estuvo ayunando mientras estamos orando se están librando batallas en el cielo ahora sí que los ángeles nos dicen verdad no oren porque nos ponen a trabajar pero los ángeles están felices porque los ángeles aquí están con Dios y cuando Dios ve a Pancho orar vaya a con su oración el único que mueve a los ángeles son otras oraciones ahí está esa familia de los González la familia de los Díaz que tienen 15 de cuantas semanas o días que no oran ni toman juntos de la mano ni con su familia tampoco los ángeles están ahí en la banca y viene la familia y es azotada y al niño lo robaron y viene esta cosa contra la familia y contra aquella familia y la familia comienza a ser oprimida por todos lados porque la familia está desamparada es que no me quiere Dios no, claro que te quiero tú eres el que me has abandonado dice Dios yo nunca te dejaré y te desampararé pero ustedes son los que me abandonan dice el Señor y la única cosa que puede mover a Dios es la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios ¿cómo demuestras que tienes fe? orando no hay forma de demostrar la fe más que orando porque cuando oras creemos que Dios nos va a escuchar y que la oración es la forma de mover el poder de Dios se le atraviesa alguien aquí arriba escuchen esto al ángel de Dios y que creen que pasa ¿cuántas veces yo he oído Satanás es una chinche está bajo nuestros pies ya es un tonto es un estúpido no se ve para nada ¿saben una cosa? todas esas personas que hablan así del diablo son personas que no conocen las sagradas escrituras porque de acuerdo al libro de Judas antes de Apocalipsis cuando el arcángel Miguel comenzó a entrar conflicto con Satanás Satanás quería sacar el ADN de Moisés ahora lo entiendo él quería de alguna forma clonar a Moisés o hacer algo con el cuerpo de Moisés Miguel se le opuso y Miguel le dijo el Señor te reprenda Miguel Miguel pudo haber agarrado a Satanás de la cola y vámonos pero sin embargo hay una autoridad establecida aún en el cielo donde el mismo Jesucristo cuando se refirió a Satanás le dijo príncipe el príncipe de este mundo dijo Cristo refiriéndose a Satanás Cristo le otorga un título a Satanás de príncipe que le corresponde a Satanás Satanás tiene derechos legales sobre este planeta tierra y el único que puede romper esos derechos legales somos nosotros como iglesia como familia cristiana y como hombres y mujeres de Dios que hace cuando se comienzan a agarrar del chongo los dos ángeles el de Dios y el principado de Satanás ¿saben lo que hace el ángel de Dios? no pudo con el principado de Satanás es el poder que tienen los principados satánicos y ¿saben que tuvo que hacer? Miguel ¡Miguel! ¡Manch! comenzó a gritarle a Miguel para que lo viniera a ayudar miren lo que dijo el versículo que sigue en adelante versículo 13 el príncipe del reino de Persia se me opuso he aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para cuando ayudas a alguien cuando alguien no puede contra la otra persona Miguel el comandante el arcángel tuvo que venir para que Daniel recibiera el mensaje de Dios y este mensaje ya se encuentra verdad en el capítulo 11 12 y 13 donde se determina que Dios le da a Israel 70 la semana de las 170 semanas que son 490 años no vamos a meter en esa profundidad ahorita pero todo el destino de Israel está escrito en el libro de Daniel y regresamos para terminar en Apocalipsis 12 y dice la Biblia que después de este conflicto futuro donde por primera vez en la historia se van a enfrentar los dos ejércitos versículo 8 no prevalecieron ni se halló lugar en el cielo que significa que ahorita Satanás y los potestades de Satanás pueden y tienen acceso al cielo Job capítulo 1 se describe en el cielo a Dios y Satanás llega con los ángeles que se le llama los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y le dice Dios ¿de dónde viene Satanás? y dijo de Metepec de dar la vuelta por Metepec y por Toluca vemos que tienen acceso todavía en Zacarías capítulo 8 encontramos también cuando van a juzgar a Josué pero no Josué el comandante de Moisés sino a otro Josué el sacerdote llega Satanás ante el trono de Dios a querer acusar a un escogido de Dios no es hasta la gran tribulación cuando Satanás va a ser arrojado en la tierra y se le cierra totalmente el espacio para que ya no pueda subir Satanás de la atmósfera hacia arriba que creen que va a ser Satanás cuando se le cierra el espacio al cielo viene contra nosotros con grande ira y escúchenme él sabe que le falta poco tiempo y mientras más nos acercamos ahorita a la consumación de la historia y del final de los tiempos Satanás viene con odio jarocho sobre tu vida tu vida tu vida sobre mi vida pero principalmente sobre la familia porque la familia es el fundamento de la sociedad y por eso ahora ha llegado a degradarse a tal grado la familia que están aceptando casar hombres con hombres mujeres con mujeres esto es el final de la familia cristiana y los hombres es que nos gustamos es que así vamos a ser felices no les importan las leyes no les importa nada les importa solamente los apetitos satisfacer lo que la carne te pide y la carne te pide de comer te pide sexo te pide todas las todas las cosas que van en contra de la ley de Dios y no podemos contra la carne más que si el espíritu nos da el poder de vencer nuestra carne y mientras no tengamos ese poder operando en nosotros nunca vamos a poder ganar la batalla y finalmente dice apocalipsis 12 versículo 11 y ellos le han vencido y vean ustedes las tres cosas que nos dan la victoria número uno la sangre del cordero la biblia dice en levítico 17 11 que la vida de la carne está en la sangre y la palabra vida en levítico 17 11 es nepej en el hebreo que significa alma síganme con cuidado el alma tu alma mi alma está en la sangre y la sangre es la vida del cuerpo cuando Cristo muere en la cruz él tiene que dar que cosa tiene que dar su vida su sangre y cuando dice que nosotros le hemos vencido por la sangre significa por la vida de Jesús que está dentro de nosotros mayor es el que está dentro de nosotros a Satanás no lo venció en el escapulario ni una cruz ni agua bendita ellos saben los demonios quien tiene a Cristo dentro de su vida él sabe quien puede quien tiene poder para orar para bendecir a su familia porque Cristo vive en su vida la única forma de vencer lo que se viene contra el mundo es si tú tienes la presencia de Dios dentro de tu vida y mantienes esa presencia diario echándole avivando el fuego del don que hay en ti las marchantas hacen sus quesadillas y las ponen y le ponen carbón abajo y que hace la marchanta mientras le sople el carbón se mantiene vivo en el antiguo testamento Dios le dijo a Israel nunca apaguen el fuego del altar y ahora el altar está dentro de nosotros Pablo le dice a Timoteo Timoteo aviva el fuego es nuestra responsabilidad Dios nos prendió la fuego ya Dios ha incendiado nuestro corazón con pasión por las almas por la santidad nuestra responsabilidad ahora es y que es lo cual es el abanico la palabra de Dios esto es lo que va a mantener dentro de nosotros el fuego ardiente si estamos en contacto con la Biblia la palabra de Dios es vida y espíritu y nos alimenta nos hace el fuego y estamos ardiendo por Cristo por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca guardemos para Cristo y mantenemos el fuego del altar o el enemigo nos va a vencer le hemos vencido por la palabra de nuestro testimonio porque hablamos de Cristo cuando hablas de Cristo estás replegando a los poderes del mal y le vencemos dice finalmente Apocalipsis 12 porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte de que le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma acabo de enterarme hace algunos días la muerte de un hombre que fundó la gran compañía de computación Apple Steve Hough murió de cáncer en el páncreas él recibió a Cristo le hablaron de Cristo cuando era joven pero escogió a Buda murió como budista le dijeron que podían operarlo del cáncer del páncreas cuando detectaron que tenía el cáncer del páncreas y saben lo que él dijo me voy a curar a través de dimensiones desconocidas y comenzó a visitar doctores ocultistas y cosas que así que comenzaron a tratar de curar el cáncer y nunca se quiso someter a la cirugía si él se hubiera sometido a la cirugía cuando el cáncer comenzó en el páncreas él se hubiera salvado pero él decía que fuerzas invisibles lo iban a salvar y nosotros nos preguntamos a un hombre multimillonario con un genio increíble que a los 52 años se muere y no puede ni fundar una familia de que le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma de que te sirve haber llegado a gobernador a presidente de una república a tener una compañía si lo más importante es que nuestra vida no vale si no tenemos a Jesucristo y si nosotros amamos más nuestra vida que el alma que tenemos dentro al final nos daremos cuenta que grande error cometimos en la corta vida que Dios nos ha dado padre gracias por tu palabra en esta mañana gracias señor por la sangre de Jesucristo la vida de tu hijo santo que habita dentro de nosotros porque la unción permanece en nosotros jamás se podrá salir esta unción porque hemos sido sellados esta salvación que no podemos perder no es una garantía de que somos tus hijos y ni los principados ni la pobreza ni el hambre ni la desnudez ni la persecución nos podrán separar del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento padre te damos gracias por corrernos el velo y mostrarnos porque el mundo odia a tu pueblo porque no a otros pueblos porque no a otras religiones porque no a otros grupos sino que siempre el objeto ha sido Israel señor te pedimos hoy nos ponemos de acuerdo en orar por Israel nuestras oraciones están con Israel ahora en este tiempo tan difícil donde está profetizado que cuando veamos a las naciones rodear a Israel nuestro tiempo se ha cumplido y este lugar se está llevando a cabo en Jerusalén y estos acontecimientos se están cumpliendo ante nuestros ojos te pedimos por la paz de Jerusalén sean prosperados los que aman a Israel porque los que le bendigan serán bendecidos y los que maldigan a Israel serán maldecidos te pedimos padre por nuestra familia que a nosotros como varones nos des la sabiduría para levantar una familia de guerreros de guerreras que podamos aportar a nuestra generación cuando muramos y que al morir podamos haber dejado un legado que podamos haber hecho algo por cambiar nuestra generación y nuestros tiempos y no haber y no morir en la tibieza no morir en el abandono ni en la autolástima ni llenos de amargura ni de odio morir en paz y saber que hemos llegado a la meta que hemos corrido la carrera que hemos peleado la buena batalla de la fe así con tu rostro inclinado a muchos de ustedes también por la televisión les pido que inviten a Cristo a su vida invita a Cristo esta mañana a tu vida y dile estas palabras Señor mío y Dios mío te pido perdón por mi ignorancia ahora conozco que la cruz pagaste por mis pecados con tu sangre te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús Amén gracias a Dios gracias a Dios por su palabra porque los cielos pasarán pero la palabra permanecerá ya oyeron ahora también que ya la teoría de Einstein que no hay velocidad más grande que la de la luz ya se está desechando también Einstein Alberto Einstein estableció que la luz tenía una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo y ahora se acaban de descubrir una partícula subatómica que se llama los neutrinos que van más rápido que los 300 mil kilómetros por segundo Plutón que era considerado hace cuatro años planeta ahora dicen los astrónomos que ya no es planeta y así todo lo que la ciencia descubre pasa el tiempo y nos damos cuenta que verdades superiores opacan las verdades anteriores pero la palabra permanece por siempre gracias a Dios bendita palabra de Dios nos ponemos en pie para recibir la bendición pastoral todos ustedes que en esta mañana invitaron a Cristo a sus vidas por primera vez si quieren pasar aquí adelante con nosotros los pastores y te acercas yo recibí a Cristo te podemos dar un consejo orar contigo y darte algunos consejos para tu vida cristiana los que quieran extender su mano hacia acá enseñar que reciben la bendición lo pueden hacer Dios bendiga a tu familia Dios bendiga a tu matrimonio y lo fortalezca cada vez más Dios bendiga a tus hijos Dios bendiga a tus nietos Dios bendiga el fruto de tu vientre que en este momento llevas como una semilla preciosa de Dios Dios bendiga a tus padres Dios bendiga a tus familiares Dios bendiga a tus animales domésticos tu entrada y tu salida tu canasta de amasar y la comida que todos los días luchas por ella Dios te guarde siempre y te dé paz en el nombre de Jesús Amén Dios bendiga amén 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 Amén